Lince Ibérico Cuando el río Guadalquivir llega al océano Atlántico, se funde con la arena y el agua asalada formando un paraíso horizontal llamado Doñana. Esta extensa llanura luvial de 2.000 km2 es un ecosistema único en Europa en el que vive el felino más escaso del planeta, el último cazador manchado del continente, el lince ibérico. Un lince sobre la arena suena menos que silencio, no cazan perdices rojas muy a menudo, pero los conejos escasean y tiene hambre. Los restos encontrados en yacimientos arqueológicos demuestran que hace al menos 3.000 años, el lince ya estaba presente al sur del Guadalquivir. Entonces, ya hacía esto con idéntica maestría. Entonces, ya era el rey de la marisma. Gran parte del ecosistema de Doñana está protegido por la ley. Por eso, esta población lincera es la mejor estudiada desde hace más de 30 años. Ello no ha evitado que sólo queden entre 24 y 33 linces aquí, porque no caben más en las zonas protegidas. Es una población saturada. Nuestro gran gato es un carnívoro especializado, un superpredador solitario que necesita y defiende un territorio de unos 4 kilómetros cuadrados en el cual no admite a otros congéneres del mismo sexo. Los linces sólo viven juntos cuando están con su madre, y eso suele durar apenas 18 meses. Después tendrán que salir en busca de un territorio propio, fuera de la zona de protección, donde vive el hombre. Tras unos 6 meses de búsqueda, se suelen establecer a unos 10 o 20 kilómetros de su madre, pero más de la mitad de ellos no lo conseguirán y morirán atropellados o cazados. Este cachorro aún disfruta de la época más despreocupada de su vida, pero el hecho de que sea hijo único demuestra que los conejos escasean de nuevo este año, y esos venados adultos son demasiado grandes. O tal vez no. En 2006 han nacido 13 cachorros de lince en Doñana, un número que no crece en los últimos años coincidiendo con el descenso generalizado del conejo en la comarca. Pero se ha incrementado la superficie de su área de distribución. Si hay menos conejos, los territorios y las áreas de campeo han de ser más grandes. Desde que lo trajo al mundo en ese viejo alcornoque, instalincesa está tremendamente ocupada con la alimentación de su cachorro, que solo piensa en jugar. Ella es una de las escasas cinco hembras reproductoras que poseen territorio, y a pesar de ello, tienen todas sus esperanzas depositadas en un único descendiente, cuando deberían de ser tres. Ella sabe lo que va a ocurrir muy pronto. El sol de Andalucía secará la mayoría de los charcones y el calor se apoderará del paisaje. Pero es bajo tierra donde está el auténtico benefactor de los linces ibéricos, el conejo de campo. Ambos están hechos el uno para el otro, hasta tal punto que sus destinos están entrelazados. Los estudios biológicos llevados a cabo aquí en Doñana han demostrado que en las zonas donde vive el lince ibérico, las poblaciones de otros depredadores son mínimas y las de conejos, máximas. El lince no tolera a otro cazador en su territorio y consume un conejo al día. Ataca a gatos, zorros, turones, jinetas, meloncillos y a todo aquel que ose acercarse a sus conejos. Por un conejo que caza, evita la muerte de muchos más a manos de sus competidores. El conejo es la pieza perfecta para el lince. Le proporciona las aproximadamente mil calorías diarias que necesita. Entre el 80 y el 100% de la dieta del lince está formada por conejos. Y ese es su principal problema. Cuando el calor aprieta, dos enemigos implacables se ceban en las poblaciones de conejos de Doñana. Asesinos diminutos y letales. Los virus. La amixomatosis entró en España desde Francia en 1950. Y cuando los conejos se estaban recuperando en 1980, la neumonía hemorrágica fue también introducida por el hombre diezmando sus poblaciones con brotes epidémicos periódicos, ayudados por el cada vez más seco y caluroso clima. Hoy queda solo el 5% de los conejos que había en 1960. Con esta escasez de presas, los linces de Doñana lo pasan mal cada año. Y se ven obligados a tratar de diversificar sus tentativas de captura. Las zonas bien protegidas y con conejos asegurados, están ocupadas por los individuos adultos más fuertes. Los jóvenes linces son relegados a buscarse la vida fuera del parque. Y es allí donde mueren. Los biólogos tratan de evitarlo capturando alguno de estos ejemplares divagantes para controlar su estado de salud, marcarlo y, en su caso, soltarlo en lugares menos conflictivos. Pero la mejor solución pasa por que los conejos se recuperen y los linces no se vean obligados a arriesgarse demasiado. Con la llegada del calor es cuando los linces se ven forzados a tratar de cazar otras piezas. Las anátidas son algunas de ellas, sobre todo cuando están mudando las plumas y se ven imposibilitadas para volar durante unas semanas. Los patos mancones se refugian en las charcas mientras les crecen las plumas de las plumas nuevas y saben que son vulnerables. Estos escasos puntos de agua son centros de reunión peligrosos para algunos, pero oportunos que son los patos para un cazador solitario. Lo que se mueve se come, uno de los patos se oculta a tiempo, pero otros no se han dado cuenta de que el lince está cerca. Como buen felino no le gusta mojarse, pero el hambre manda, y uno de esos mancones le puede arreglar el día. Se le ha escapado, ahora ha perdido energía en el intento, si falla varias veces morirá. Pero era un lince con collar de radioseguimiento. Si su estado empeora, será capturado para ayudarle. Los gatos manchados de Doñana están en cuidados intensivos, porque no podemos permitirnos el lujo de perderlos. Doñana recibe como cada año a los sánsares que vuelan desde el norte de Europa para alimentarse aquí. Vienen a las dunas andaluzas también para comer arena que les ayuda a la digestión. Desde hace milenios han volado por encima de los últimos linces ibéricos, a sabiendas de que en cualquier momento podrían pagarle el tributo al rey del Coto. Subtitulado por Jfruguay. Subtitulado por Jfr Gracias.